He tenido ya el pleno donde se aprueban los presupuestos municipales de Teruel porque desde los sindicatos, comisiones, UGT y CNT, ya hablamos con todos los grupos que se han designado a reunirse con nosotros, para plantearles una subida salarial para los trabajadores de la contrata de instalaciones deportivas. Les hemos planteado una vía legal, una vía perfectamente legal para hacerlo, que es copiar lo que ya está haciendo la Universidad de Zaragoza con la contrata de limpieza, que esto implica que, en este caso el Ayuntamiento, pagaría un sobrecoste a la contrata para garantizar unos salarios dignos para los trabajadores y las trabajadoras. Unos salarios dignos, estamos hablando de que no pedimos más de ser mileuristas para una jornada completa. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Esto, evidentemente, se lo hemos explicado a todos los grupos. El Partido Popular no se ha querido reunir con nosotros cuando desde el 1 de octubre tiene una precisión de reunión encima de la mesa sobre este asunto. Evidentemente, esto demuestra que esto no está entre sus prioridades. Las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de quien día a día está sacando adelante el trabajo de la plantilla no está entre sus prioridades. Pero el Partido Popular no gobierna solo, necesita apoyos y necesita cómplices para sacar adelante estos presupuestos de la vergüenza. Estos cómplices entendemos que van a ser el par y Ciudadanos. Como creemos que se van a aprobar estos presupuestos, tal cual están, sin aprobar la enmienda, que es una enmienda nimia, que son 40.000 euros anuales, lo que costaría que los trabajadores y trabajadoras fueran al menos mileuristas. Que es que no es nada del otro mundo. Como esto entendemos que no se va a aprobar, por las propias prioridades del equipo de gobierno, que prefiere ponerse una medallita diciendo que han gestionado muy bien el dinero, que han reducido la deuda, pero cuando les dices que ha sido a costa de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, entonces se hacen las suecas y ellos no tienen nada de ver. Por eso, y como es Navidad, hemos venido a decirles las cosas claras al equipo de gobierno, a decirles que esto es solo el principio, que las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras y las instalaciones deportivas van a seguir y que no vamos a parar hasta conseguir estos salarios dignos. Por eso, hoy estamos aquí y les vamos a dar un regalo a los cómplices necesarios de esta situación, que son el primero el equipo de gobierno, el partido aragonés que les apoya y Ciudadanos. Y lo que le vamos a traer, evidentemente, es Carpón. ¿Ha habido reuniones con ellos para empezar? Vamos a ver, hoy en el salón de plenos estaba presente los trabajadores de la empresa que gestiona las instalaciones deportivas, cuando digo que gestionan las instalaciones deportivas, sino una parte de ellas, consejerías, monitores, en algunos momentos también limpieza. Algunos de los que estaban presentes en el pleno son casi habituales del Ayuntamiento de Teruel, no todos, por supuesto, pero de esas personas muchas han estado aquí para muchas otras cuestiones o incluso con este mismo tema. Yo he manifestado, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Teruel, este equipo de gobierno, ha sido siempre sensible con las cláusulas sociales de los pliegos. Que yo misma, primero como concejal de contratación y después como alcaldesa, cuando ha habido problemas, por ejemplo, por impagos de la empresa de transportes anterior o del centro de día, me he reunido con sindicatos, con trabajadores, y hemos buscado la mejor solución posible a través de los pliegos. Pero esa solución llega en el momento en que tienen que aprobarse nuevos pliegos, no puede llegar de forma anticipada. Y, por tanto, ¿qué tiene que hacer este Ayuntamiento? En cada uno de los casos, estudiar qué cláusulas sociales se pueden incorporar en esos pliegos para que las condiciones laborales sean las mejores posibles. Lo que está claro es que nunca el Ayuntamiento de Teruel puede hacer pagos directos a ningún trabajador de una empresa, porque eso no sería ilegal. Pero puede haber otras fórmulas que mejoren las condiciones laborales. En este caso, yo reconozco que este convenio es especialmente bajo. Hay que decir que todas las empresas que trabajan para el Ayuntamiento de Teruel, según los pliegos, tienen que pagar a los trabajadores en función de sus convenios colectivos, de los convenios del sector. Es cierto que este convenio puede ser bajo. También otra solución es que se negocien mejores convenios, y no que toda la carga vaya a la administración. Pero, en cualquier caso, mi obligación es trabajar por los turolenses por los 36.000. Y, por tanto, las decisiones que se toman en el Ayuntamiento de Teruel también afectan al resto de turolenses. Es decir, cuando se toman cláusulas sociales, eso se paga con el impuesto del resto de turolenses. Y, por tanto, hay que medir muy bien lo que se hace, porque hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Teruel, yo decía en el Pleno, tiene las instalaciones deportivas, pero tiene contratadas empresas para la limpieza de todos los colegios públicos, de infantil y primaria, de todas las dependencias municipales. Tiene el árbol de transeúntes, el centro de día, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el servicio de recogida de animales, el transporte público. Es decir, estamos hablando de unos importes importantísimos dentro de lo que es la gestión municipal. Y, por tanto, yo creo que no se pueden tomar cuestiones puntuales. Hay que ver el Ayuntamiento en su globalidad. Entonces, en el caso concreto que ellos defienden que se podría utilizar el modelo de la Universidad de Zaragoza, pero en el Pleno se ha dicho que eso es ilegal, que es ilegal, no es ilegal, se ha estudiado, no es estudiado. Lo que la Universidad de Zaragoza hizo, lo hizo hace 10 años. En algunos momentos las leyes no eran exactamente las mismas. Han tenido numerosos juicios y no han repetido ese modelo en ninguna otra de sus concesiones, por algo será. Pero el Ayuntamiento está estudiando, o sea, como en mayo se supone, que se acaba la... El Ayuntamiento, por ejemplo, ha hablado con la Universidad de Zaragoza y voy a dar más detalles en lo que me ha transmitido, es que se hizo hace 10 años, que fue polémico desde el primer momento, que supuso numerosos juicios y que no ha repetido ese modelo en ninguna otra de sus concesiones. Por tanto, igual que hicimos en el centro de día Santa Merenciana o en el transporte urbano, lo que vamos a estudiar son cláusulas sociales a incorporar que mejoren las condiciones de los trabajadores. He puesto esos modelos, pero también en algunos momentos, en contratos de limpieza, este Ayuntamiento, los trabajadores han tenido problemas con las empresas y este Ayuntamiento ha defendido, en este caso eran casi todos trabajadoras, ha defendido los intereses de esas trabajadoras y ha estado vigilante para que no se le modificaran las condiciones laborales. Por tanto, ha habido una acción continuada en cada una de las concesiones que tiene el Ayuntamiento para estar vigilante respecto a esas condiciones laborales. ¿Y eso para cuándo? Porque yo decía que no os habéis reunido con ellos y vosotros decís que sí. Bueno, solicitaron una reunión con cada uno de los portavoces de los grupos políticos, se mantuvieron esas reuniones y como digo, nosotros ya éramos plenamente conocedores del problema y de las soluciones que planteaban. Por tanto, no entendimos que fuera necesario reiterar una vez más esas reuniones que ya habíamos mantenido y que somos conocedores desde el primer momento porque además hay que decir que viene siendo un contrato donde ha habido mucho conflicto entre los trabajadores y la empresa. Por tanto, ese conflicto ya viene de mucho tiempo atrás y el Ayuntamiento ha mantenido muchas reuniones y de hecho con algunos de los trabajadores personalmente también se han mantenido por los distintos concejales reuniones en muchas ocasiones. De aquí a mayo, pues dará tiempo ahora de reuniros cuando va a bajar. No, yo creo que de aquí a mayo lo que tenemos que ver como muy bien decía la consejera de la tienda de contratación es que en estos momentos, en la fase en la que estamos todavía hay que hacer los informes sobre porque en mayo lo que se puede hacer es o prorrogar el contrato o hacer un nuevo contrato. En estos momentos estamos en la fase donde se está informando por los servicios municipales si procede o no la prorroga de ese contrato que probablemente el resultado va a ser que no pero no quiero anticiparlo porque estamos todavía pendientes de la emisión de esos informes.